Hola, buenas tardes, estudiantes, espero hayan tenido una buena semana y un buen comienzo de esta siguiente semana. A continuación les presento la retroalimentación de la actividad de la semana anterior. Esa actividad se trató sobre el comienzo de la época moderna y los cambios que empiezan a suceder con este nuevo comienzo y el término de la etapa anterior que era la edad media. ¿Ya? Así que justamente la primera pregunta va enfocada en ese sentido. La leo. El pensamiento de la sociedad europea experimentó un cambio trascendental respecto de la edad media, provocado en gran parte por la influencia de los pensadores griegos y romanos, es decir, los pensadores clásicos, ¿cierto? Redescubiertos debido a la huida de filósofos y pensadores hacia Europa tras la caída del imperio romano occidente, ¿cierto? Este hito, la caída del imperio romano occidente es lo que da término a la edad media, según la historiografía oficial. A partir de ello selecciona la alternativa que mejor exprese la nueva mentalidad moderna. Entonces tenemos que ver qué es lo nuevo que se está expresando y cuál es la diferencia un poco con la etapa anterior. Entonces, tenemos varias etapas, o posibilidades, perdón. Una es considerar la vida terrenal como una antesala a la verdadera vida, la vida eterna tras la muerte. Esta hay que rechazarla porque esto es básicamente el pensamiento cristiano que es muy fuerte en la edad media, pero que se empieza a cuestionar justamente en la época moderna. Y lo retrato muy bien el video. Esta va por la misma línea. Temor y respeto a la figura de Dios, considerado creador del universo y centro del mismo. Exactamente lo mismo. Responde a la visión cristiana, ¿cierto? Católica. Y por lo tanto representa al pensamiento de la edad media. Eliminar por completo la figura de Dios y toda jerarquía social, incluyendo figuras de autoridad. Esta podría haber sido, se acercaba, ya era una trampita, pero no, porque no se elimina por completo la figura de Dios porque sigue existiendo. De hecho, después vamos a ver que está la reforma protestante, que es una reforma a las ideas de la iglesia. Por lo tanto, Dios sigue existiendo. Lo que pasa es que se pone el centro en otra cosa. Que ahí lo vamos a explicar. Y toda jerarquía social. Eso también es falso, porque siguen existiendo los reyes, ¿cierto? Siguen existiendo emperadores incluso. Entonces, tampoco viene a lugar. La cuarta opción es confiar en la figura del señor feudal como máximo protector y guía espiritual y político, jurándole lealtad a través del pasallaje. Esto tampoco es real, o sea, tampoco es verdad, porque tampoco es correcta en realidad. Ya, porque sí es verdad, pero representa el pensamiento de la Edad Media también. Ya, porque si recuerdan al señor feudal, ¿cierto? Era parte de esa Edad Media y por lo tanto, eso, esta opción es una característica totalmente de la Edad Media y justamente en la Edad Moderna se empieza a criticar esta figura, por ejemplo, del señor feudal y del pasallaje. ¿Ya? Y por lo tanto, la opción correcta era la siguiente. Poner en el centro de la vida al ser humano, ¿cierto? De esto habla justamente el humanismo, que es lo que empieza a surgir en esta época. Que ocupaba antes Dios, revalorando la vida terrenal por sobre la vida eterna después de la muerte. Entonces, en esta etapa, el humanismo, como se le llama, pone al centro de la existencia el ser humano, ¿cierto? Y toda actividad humana gira en torno a eso. Y ya no tanto a Dios, como sí sucedía en la Edad Media. Eso es lo importante de esta etapa. El cambio de mentalidad que va teniendo la sociedad en ese sentido. Bueno, a lo largo del video se habla de, señala al autor, que hay cuatro grandes palancas de cambio, ¿cierto? O cuatro grandes procesos, ¿cierto? Que le van a dar una nueva cara o una nueva forma a esta época que se está viviendo. ¿Ya? O elementos históricos que marcaron a la Edad Moderna, claro. A partir de ello, selecciona las dos palancas de cambio que te hayan parecido más significativas y explícalas con tus propias palabras. Para responder a este ejercicio debes comprender la importancia de las palancas, seleccionar dos y luego resumirlas con tus palabras. Así sabremos realmente si has comprendido lo expuesto. Ya, las cuatro palabras mencionadas por el autor son el humanismo, la imprenta, el descubrimiento de América y la reforma protestante. Entonces, ustedes debían seleccionar dos de estas y explicarlas. Yo voy a explicar bien brevemente cada una de ellas. El humanismo, como ya habíamos hablado en lo anterior, es poner en el centro de la existencia el ser humano, ¿cierto? Entonces, revalorizar todas las cosas que antes estaban y giraban alrededor de la idea de Dios, ahora empiezan a girar en torno a la idea del ser humano. Entonces, por lo mismo, también se empiezan a desarrollar mucho las ciencias, porque las ciencias ayudan a comprender la realidad del ser humano, ¿cierto? Por ejemplo, la biología, la física, la geografía, la historia, etcétera, ¿cierto? Se empieza a estudiar al ser humano científicamente. Ya no se cree tanto en las ideas preestablecidas, ¿cierto? Y en los dictámenes supuestamente divinos, ¿cierto? Que emanaban de Dios, sino que ahora el lema casi es como ver para creer. No sé si me explico, pero no tanto. Es una exageración. Ya. La segunda palanca de cambio es la imprenta. Se empieza a desarrollar la tecnología para imprimir varios textos en masa, ¿ya? Lo mismo que hace la imprenta hoy en día, ¿cierto? Que sacan fotocopia, etcétera, pero ahí en ese tiempo no existían las fotocopiadoras, claramente. Pero tenían otro sistema que permitía desarrollar los escritos muy rápidamente y en masa. Entonces eso permitió la difusión de las ideas del humanismo, ¿cierto? Del renacimiento y de la reforma protestante. Y por lo tanto, esa difusión permitió que la sociedad se llenara de esa idea y que los cambios fueran mucho más acelerados. ¿Ya? El descubrimiento de América también es un hito muy importante porque abre el mundo. ¿Cierto? Ya entrega la noción del mundo completo, ¿cierto? Que antes no se tenía, ¿cierto? Tenía un mundo con márgenes, así que no sabían lo que había. Pero ahora ya con el descubrimiento de América se tiene la noción del mundo completo, ¿cierto? Y por lo tanto, también la importancia del descubrimiento de América es el desarrollo del capitalismo como sistema económico expansivo a nivel mundial. Y esa es su mayor característica y su mayor consecuencia, digamos. Y la cuarta palanca es la reforma protestante, ¿cierto? Sobre lo que va a tratar la actividad de hoy en día. Esta reforma protestante se trata sobre el cuestionamiento que hacen algunos sectores de la iglesia a la iglesia misma, ¿ya? Porque en estos tiempos la iglesia es muy corrupta y tiene mucho abuso sobre la sociedad. Por ejemplo, el tema de la indulgencia. La iglesia para perdonar los pecados de la gente cobraba por la indulgencia. Entonces se hacía rica perdonando, expiando los pecados. Entonces, los protestantes vienen un poco a criticar esa lógica y a decir que en el fondo el único que puede perdonar los pecados es Dios. Y por lo tanto, la relación con Dios debe ser interna y personal, directa con él. No a través de representantes que en este caso son los papas, los curas, los sacerdotes, etc. La iglesia en su conjunto. Entonces, una crítica contundente al poder de la iglesia en la Edad Media, que es absoluto. ¿Ya? Pasemos a la última pregunta. Esta era más compleja, ¿ya? Buscaba la profundidad un poco. O sea, más que la profundidad, tratar de captar entre toda la información que tenía el video, cómo yo podía contestar esta pregunta, ¿ya? Y el video lo contenía un poco en el fondo. Y se responde un poco también con la tercera palanca del descubrimiento de América. En cuanto a la economía, podemos decir que fue transformándose desde el feudalismo hacia el capitalismo. Sistema económico que perdura hasta la actualidad, ¿cierto? A partir de lo expuesto en el video, describe la forma más detalladamente posible las características de este nuevo sistema económico capitalista. Ayuda. En el video no hay un apartado de economía, ¿cierto? Es lo que le acabo de decir. El autor lo trabaja en momentos a lo largo de todo el video. Por lo tanto, debes encontrar los momentos cuando da características de la economía moderna. Bueno, aquí hay varias características que el autor, ¿cierto? Va dando sobre el capitalismo o sobre este nuevo sistema económico que se va creando. Como por ejemplo, la creación de bancos, ¿cierto? De préstamos. Ahí explica las dinámicas que se dan, ¿cierto? El desarrollo del trabajo artesanal e industrial. Pero lo más importante es lo siguiente. Hay varias características que se pueden dar. Pero la central es que el paso del feudalismo al capitalismo se traduce en la expansión del mercado desde un territorio reducido a un territorio global o mundial. Lo explico. El feudalismo, si lo recuerdan, es un territorio relativamente pequeño, ¿cierto? Cercado por unas murallas que controla el señor feudal. ¿Cierto? Y toda la economía del feudalismo se desarrolla al interior del feudo, ¿cierto? Entonces, pueden comerciar entre las personas que viven ahí mismo o quizás con el feudo de al lado o del más cercano, ¿cierto? Pero no va más allá de eso. ¿Ya? No hay un comercio a nivel mundial como sí existe hoy en día. Y por lo tanto, en esta época es cuando se traspasa a ese comercio ya más global o mundial. Justamente dado por los viajes de descubrimiento que se podría traducir en el descubrimiento de América, ¿cierto? Entonces, esa es la gran característica de la Edad Media en este momento ya. Es que la economía se expande a nivel mundial. Entonces, ahora todos los sectores y los países comercian con todos los países, etc. Eso principalmente, espero que le haya servido. Respecto a la primera pregunta, felicitar a el señor Jorge Basaure y a... No acuerdo. Pero, ¿y a la señorita Quesada, parece? Que son las dos personas que contestaron bien esta pregunta. Si no me equivoco, la señorita Quesada. No me acuerdo muy bien. Bien, eso. El resto de las preguntas, sobre todo las dos últimas, estuvieron bastante débiles porque en realidad... Bueno, esta segunda, muchos de ustedes lograron responder muy bien estas preguntas. Dieron algunas características bastante importantes y entendieron bien lo que había que hacer, la idea de la pregunta. En cuanto a la 3, esta es la que le generó mayor dificultades y fue la menos lograda, pero era también la más difícil. Así que no se echen para abajo y sigan adelante. Nos estaremos viendo. Buenas tardes.